Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la 29ª sesión de la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, siendo las 14 horas con 6 minutos del día 19 de marzo del año 2024. Agradecer su asistencia a los regidores y a las personas que también nos siguen a través de las redes sociales. Para dar continuidad se tomará lista de asistencia misma que se lo está emitiendo para su firma. Y también quiero hacerles un conocimiento que nos llegó un oficio, el oficio SR-KIDH-0458-2024 de la Regidora Karen Yesenia Lava dos Hernández, en donde informa de su posibilidad de asistir a la sesión el día de hoy por cuestiones de agenda, por lo cual pongo a su consideración si se aprueba justificar su inasistencia. A continuación solicito al Secretario Técnico tome nota y nombre lista de asistencia. Como lo indica la regidora, la regidora Presidenta, Raúl José Cervantes. Presente. La regidora vocal, Karen Yesenia Lava dos Hernández. Entendido. La regidora vocal, José Amado Rodríguez Garza. Presente. La regidora vocal, Manuel Nácaro Martínez. Le pongo a la regidora que se muestra la mayoría de los integrantes de esta comisión. Gracias. En términos, por lo que se muestra en el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento, se declara por un legal para sesionar y se declaran válidos todos los asuntos a tratar. A continuación procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto y le pido al Secretario Técnico de lectura del mismo. Como ministro y la regidora, por eso la lectura del orden del día que se ha metido a su consideración. En número uno, regidora de asistencia y declaración de por un legal. En número dos, lectura del orden del día y en su paso aprobación. En número tres, lectura de la minuta de la vigésima octava sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, con fecha del 20 de febrero de 2024. En número cuatro, asuntos barrios. Y en número cinco, la sesión. Gracias, secretario. Se pregunta si se aprueba el orden del día. De ser así, favor, manifestar a la voluntad de la señora. En favor, regidora, que se apruebe por la mayoría. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número tres, el cual consiste en la lectura de la minuta de la vigésima octava sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, con fecha del 20 de febrero del año 2024. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue enviado vía correo electrónico, por lo que para dar formalidad y no sé si tengan alguna información respecto a la minuta. No, no. En ese caso, el favor de, si es así, el favor de aprobarlo, levantando su mano, tanto la omisión de la lectura como la aprobación de la misma. Aprobar por mayor. Gracias. Continuamos con el punto número cuatro, referente a los asuntos varios. No sé si tengan algún asunto a varios. No, no. Bueno, nada más informarles que, como quedamos en la última sesión, del acuerdo que vimos que se dictaminó de la regidora Karen, en donde pedía que se transitaran los oficios digitales, pues ya tengo aquí las dos propuestas. Estas no van a ser necesarias de aprobarlas, pero para que estén entradas, que ya se van a presentar en la próxima sesión. Una es para actualizar el reglamento, que viene siendo modificar los artículos 4, 3 y 16 del reglamento de la firma electrónica avanzada del municipio de Tonalá, Jalisco. Hay un reglamento en donde especifica quiénes tienen que estar firmando sus oficios y entonces solamente sería solicitar para que se haga la actualización. Y también, por otro lado, va a ser la suscripción de un convenio de colaboración y coordinación para la emisión de certificados electrónicos entre este ayuntamiento y el gobierno del estado de Jalisco. También este convenio ya existía, nada más se va a renovar. Entonces, en ambos casos, pues, creo que ya llevamos dos años con el tema de lo de gobierno digital. La realidad es que es muy complicado poder transitar con temas digitales cuando el ayuntamiento no se cuenta con las herramientas para que quienes hacen esta labor puedan trabajar. Desafortunadamente, no ha habido buena disposición cuando hemos tenido los presupuestos de egresos, cuando se han hecho las propuestas, pues la verdad es que casi no le destinan dinero a la parte de lo digital. Eso nos ha atrasado mucho en que podamos avanzar con este tipo de temas. En más de alguna ocasión lo he comentado, pues, para que esto pudiera transitar, sí tendría que haber un interés, en este caso del Ejecutivo, para que se le pudiera dejar un presupuesto real en la área del gobierno digital y entonces que pudiéramos avanzar. La realidad es que los equipos y lo que cuenta el ayuntamiento no nos ayuda para poder avanzar en este tema. Entonces, ¿qué más quisiéramos? Que hubiéramos avanzado más, pero no ha sido una prioridad y pues ahí lo vamos. Bueno, pues por ahí ya se tiene que digitalizar todo. Pues nosotros vamos a avanzar en lo que nos convenga. Nosotros vamos a avanzar en lo que nos convenga y adelante. ¿Verdad? Muy bien. ¿Es que se va a presentar en un conjunto para si no quieren firmar? Se van a presentar como comisión, no de manera personal, sino como comisión. Entonces, nada más les vamos a pedir a este cliente al final que nos hagan formar. Bueno, eso sería en cuatro asuntos varios. Y vamos a pasar al punto número cinco, que se refiere a la criatura de la sesión y establecimiento de la fecha de la próxima sesión, que esa ya la tenemos para el día 11 de abril a las 11 de la mañana, por si gustan también agendarla, porque se van algunos de vacaciones y pues para... ¿Cuándo se van a salir de semana? ¿Pas 25? ¿Pas o quién se van? El 25 se van algunos y regresan... El 5. El 5, ¿verdad? Entonces, para que más o menos salga, tomen en cuenta el 11 de abril a las 11 de la mañana. Bueno, es que se pasó. Buenas tardes. ¿Y no se va? Después, ¿qué pasa? Después, ¿qué pasa? Se va haciendo vacaciones. Se va haciendo vacaciones. Se va haciendo vacaciones. Entonces, siendo las 14 horas con 13 minutos del día 19. Bajo mi oficina y ya, ahorita lo saco. ¿Vale? No, ya está ahorita. No, ya está ahorita. Salve. Bien. Entonces, siendo las 14 horas con 13 minutos del día 19 de marzo del año 2024, se da por concluida la 29ª sesión de la Comisión de Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Gracias. Agradeciendo a todos por su asistencia y pues que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.